Bienvenidos a Frontera Geek. Hoy seguimos la serie de videos sobre la controversial película Alien 3 trayéndoles la respuesta a un misterio. ¿Cuál fue el origen o de dónde provino el xenomorfo que Ellen Ripley portaba en su pecho? El día de hoy sabrán la respuesta. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias amigos. En nuestros anteriores videos hemos visto la historia y los aportes de Alien 3, una película amada por muchos y odiada por muchos otros. Una producción cuyo proceso fue terriblemente complicado por las múltiples y molestas intervenciones creativas de la productora sobre el trabajo del director David Fincher y sobre la historia que se intentaba narrar, la cual sufría cambios constantes que finalmente desembocaron en un producto con varios vacíos e incongruencias. Si bien la Special Edition o edición especial de la película llenó algunos de esos espacios y proveyó bastante más contexto argumental gracias a los 30 minutos adicionales de película, esa versión también falló en explicar un punto vital y desencadenante de toda su historia. ¿Cómo fue que Ellen Ripley fue impregnada con un parásito xenomórfico? ¿Cómo llegó un huevo xenomórfico al azulaco? ¿Murió Newt realmente ahogada? Toda la historia narrada en Alien 3 parte del hecho de que en la azulaco existía un alien, un huevo y su correspondiente abraza caras, pero ninguna versión del film aclaró cómo fue que ese huevo llegó a bordo. Ante la falta de respuesta oficial, fueron los mismos fans quienes teorizaron muchas opciones. Una de ellas implicaba una habilidad única de la reina Alien de poner un último huevo aún sin su saco reproductivo. Sin embargo, teniendo en cuenta la sucesión de eventos finales de la película Aliens, no había un espacio de tiempo en el que esa posibilidad hubiera podido encajar. La reina desciende de la nave de transporte, comienza a perseguir a Newt, y acto seguido es enfrentada por Ripley con el Power Loader. En ningún momento tuvo tiempo de poner un huevo y pegarlo en el techo de algún rincón del azulaco. Otra teoría sugería que la reina salvó a uno de sus huevos antes de la destrucción del nido, pero al igual que la anterior, esa teoría falla también en tener una ubicación temporal viable en la secuencia de eventos. También se considera la opción de que fue el androide Bishop quien llevó el huevo hasta la nave, siguiendo una directiva secreta de la compañía para llevar a la Tierra una espécimen alienígena. Y aunque esa opción tiene cierta lógica, esta tampoco tiene ubicación temporal en los eventos de la película. Además, si Bishop quisiera ocultar un alien para luego entregarlo a Weyland-Yutani, es poco probable que decida pegarlo en el techo de la nave. ¿No creen? Para ser sinceros, si la necesidad del guión era salvar un abrazacaras para dar inicio a una nueva impregnación, definitivamente hubiera sido más fácil decir que uno de esos parásitos se salvó sobre el cuerpo de la reina cuando ésta abandonó el nido, y ya dentro de la nave, simplemente se ocultó. Y eso es lo que fue incluido en la novelización del guión de Alien 3 escrito por Alan Dean Foster. En su libro no se refiere la existencia de un huevo xenomórfico, solo la presencia de un facehagger o abrazacaras, el mismo que al intentar abrir la cápsula de Newt, es herido por un fragmento de vidrio causándole una hemorragia. Y es la sangre ácida liberada la que provoca un cortocircuito y el posterior incendio que hace necesario evacuar a los tripulantes durmientes de la sulaco. Curiosamente, en su libro, ese parásito muere por sus heridas, por lo que en esa versión de la historia, la sulaco teóricamente albergaría dos abrazacaras. Sin embargo, en la película, ese no fue el caso. La cinta incluía un huevo de alien adherido al techo. Fue muchos años después que 20th Century Fox se encargaría de llenar ese vacío argumental mediante un medio no cinematográfico, en Aliens Colonial Marines del año 2013. Videojuego donde uno de los contenidos descargables fue una campaña adicional llamada Stasis in Erupted, frase que vemos presente en Alien 3 cuando la computadora de la sulaco inicia el proceso de evacuación de los tripulantes de la nave. Más adelante narraremos toda la historia y contenido de dicho videojuego, el cual extiende y varía ampliamente los eventos sucedidos después de Aliens de 1986, pero por ahora solo referiremos los segmentos relacionados a la impregnación de Ellen Ripley. Según la historia de Aliens Colonial Marines, poco después de la partida del crucero militar sulaco, nave donde Ellen Ripley, Higgs, Newt y los restos de Bishop regresaban a la tierra después de la destrucción de la colonia de Hadley's Hope, la nave sería interceptada por la USS Legato, un crucero científico de la corporación Weyland-Yutani cargado con decenas de colonos en estado de hipersueño. El personal de la Legato habría obtenido los embriones alienígenas, es decir, los huevos, de las ruinas de la nave extraterrestre estrellada en Acheron, el satélite también conocido como LV-426. Luego, habrían usado a los colonos como hospederos y sujetos de prueba en la obtención de nuevos especímenes xenomórficos para uso y estudio de la corporación. Después de unirse al azulaco, sin embargo, el personal de la Legato pierde el control de sus especímenes y se desata una nueva masacre a bordo de la nave. Se revela que Weyland-Yutani tenía en su poder decenas de cápsulas conteniendo huevos xenomórficos, cuyos parásitos de apariencia arácnida se encargaron de sembrar embriones en todo hospedero posible, desatando una infestación incontrolable a bordo. Infestación que por medio del túnel umbilical entre ambas naves se expandiría también hasta el azulaco. Es así que la nave se haría susceptible de ser infiltrada, tanto por xenomorfos ya adultos como por los subtipos impregnadores. En la historia, una mujer ya impregnada bajo las directivas de la corporación decide vengarse de ésta, y ya sin nada que perder, decide hacer explotar la nave y a todos los especímenes obtenidos en su interior. Aunque en el juego no es explícito, sabemos que la misión fundamental de todo xenomorfo es asegurar y expandir el alcance de su especie, razón por la cual salvar a sus valiosos impregnadores en un escenario de destrucción total sería uno de sus objetivos principales. Si el mítico Big Chap se dio cuenta de que el Nostromo iba a ser destruido y se infiltró a bordo del Narciso para escapar, los aliens del alegato sin duda también debieron percatarse del inminente destino de la nave y además de asegurar su propia supervivencia, podrían también haber intentado salvar a algunos impregnadores, es decir, podrían haber salvado también algunos huevos xenomórficos, o al menos uno, el único huevo presente en Alien 3. Una teoría que sí es viable, dado el contexto de eventos que el juego provee. Habiendo revelado cómo fue que el huevo de Alien posiblemente llegó al azulaco, solo queda descubrir cómo es que Ripley termina siendo impregnada, y para eso existen tres opciones, diferentes y excluyentes una de la otra. La más antigua corresponde a la adaptación en formato de cómic de Alien 3, historieta cuyo contenido es una mezcla entre las dos versiones de la película, la novelización y el añadido de ciertos cambios que el escritor del cómic se permitió hacer. En dicho medio, las primeras viñetas presentan la nave de evacuación ya en rumbo a Fiorina 161, obviando la introducción sobre lo ocurrido a bordo del azulaco, y si bien eso impide que veamos quién fue atacado por el abrasacaras, las siguientes viñetas revelan que al estrellarse y hundirse en el mar, la cápsula de Newt se inunda y la niña se ahoga, y es entonces que se revela que era ella quien había sido impregnada, y la larva de xenomorfo que albergaba, al ver que su hospedero fenecía, sale de su cuerpo a través de su boca y se enfoca en Ripley, quien estaba aún viva, con el rostro y la boca sobre el nivel del agua. Según este medio, la larva de la reina, seguramente en un estadio de crecimiento muy inferior, escapó del fallecido cuerpo de Newt y se ocultó en el de Ripley para continuar con su desarrollo y maduración. Una increíble habilidad de supervivencia nueva que, aunque fue planeada para ser incluida en la película, no llegó a ninguno de los cortes, por lo que solo está presente en esta adaptación. Otro dato importante respecto a esto es que, cuando Ripley pregunta a Bishop sobre lo que ocurrió en la Sulaco, Bishop, al igual que en la película, le indica que sí había un alien a bordo, pero la diferencia es que en el cómic, el androide le revela que el alien estuvo todo el tiempo con ellos, dentro de la pequeña. Newt nunca tuvo oportunidad de sobrevivir. Este dato, sin embargo, es algo incongruente, puesto que habiéndole hecho una autopsia a su cuerpo sin haber encontrado nada fuera de lo común en su interior, Ripley debería haber reparado en que ese supuesto alien había desaparecido. Según esta opción, el runner o corredor es implantado por un facehagger en el perro, llamado Sparky en esa versión, y la larva de la reina llega ya dentro de Newt desde la Sulaco. Posiblemente impregnada en el momento en que fue secuestrada, aunque al igual que en el caso de Burke, los eventos no dan tiempo a que eso sea viable. Por otro lado, la explicación directamente ligada al film recae en la existencia del royal facehagger o abraza caras real, criatura solo presente por algunos segundos en la edición especial y más extensa de Alien 3, y que tal como señalamos en nuestro anterior video, es capaz de impregnar a dos diferentes hospederos. A uno, con el embrión de la reina cuya maduración es bastante más larga, y al otro, con un soldado común, destinado a nacer mucho antes y servir como guardia y protector del embrión de la reina en formación. De ese modo, el abraza caras real habría impregnado primero a Ripley con el embrión real en la Sulaco, y posteriormente al buey de donde nacería el runner o corredor. Finalmente, la tercera opción corresponde a un medio mucho más moderno, de nuevo, el videojuego Aliens Colonial Marines del 2013, y es aquí donde los eventos iniciales de Alien 3 empiezan a ser variados. Siguiendo los eventos que ya referimos respecto al origen del huevo xenomórfico de Alien 3, en la campaña adicional de Stasis in Erupted, un par de sobrevivientes de los colonos del alegato, después de abandonar dicha nave infestada y abordarla a Sulaco, llegan hasta la cabina de las cápsulas de hipersueño, y es ahí que encuentran a Ellen Ripley siendo impregnada, con un facehagger adherido a su rostro. Agentes militares de Weyland-Yutani intervienen con la intención de eliminar cabos sueltos, y es así que uno de sus disparos hiere a la criatura y libera su sangre ácida, la misma que provoca el cortocircuito que obliga a la computadora a transportar las cápsulas a una nave de evacuación, la misma que posteriormente llegaría a Fiorina 161. Y como ya sabemos, el resto es historia. De ese modo es como el videojuego intenta llenar el vacío que Alien 3 dejó respecto a la impregnación de Ripley sin negar al mismo tiempo los eventos vistos en Alien 3, una jugada bastante interesante. La conexión entre ambas naves hace que la Sulaco sea susceptible de ser invadida por Aliens, haciendo que la existencia del huevo xenomórfico de Alien 3 sea viable, teóricamente. Por otro lado, el videojuego solamente muestra al facehagger y no al huevo, por lo que también tenemos que manejar la posibilidad de que esto sea un intento de reescribir algunos aspectos de lo que presenta la película. Sea cual sea el caso, al menos esto brinda un mejor contexto y llena algunos vacíos que antes funcionaban como argumento de demolición de Alien 3. Este complemento sin embargo no es perfecto, puesto que dicha película tiene una escena en la que Bishop interpreta los datos registrados en la caja negra de la nave de evacuación, y en su narración solo refiere la existencia de un alienígena. Todo lo narrado en Colonial Marines es obviado porque evidentemente, para ese entonces, no existía. Pero bueno, nada puede ser perfecto. Para los que se preguntan si lo visto en Colonial Marines es canon, pues, aunque hemos buscado fuentes oficiales que así lo indiquen, no hemos encontrado ninguna. Sin embargo, muchos otros medios refieren que el juego sí es canónico. La historia de Colonial Marines genera muchos cambios en lo que se sabe de la saga cinematográfica, y todo eso se los traeremos también, más adelante, en otro video. Por lo pronto, recuerden que hace poco les trajimos las diferencias entre las dos versiones existentes de Alien 3, así como también sus más grandes añadidos, sus criaturas y nuevos especímenes xenomórficos. Todo disponible en el canal. Enviamos un saludo especial a nuestro amigo y miembro del canal Vicente Miño Ibarra, quien cumple años el pasado primero de abril. Que hayas pasado un gran día y sean mejores cada vez, Vicente. Como siempre, muchas gracias por el apoyo. Esperamos que este video les haya gustado. Dejenos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita, y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon, y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.